Música Señorito, presento al chavita que lo vamos a subir al foro Ah, ¿sí? No, pues aquí se dice que es un miembro del club Es de aquí del barrio de Rateja Que siempre nos ha apoyado desde que tenía 6 años Ahorita ya tiene 12 años Y pues aquí, pues prácticamente ya se merece algo Aquí entre todos le dimos un avión Y luego después le regalamos ya uno de gasolina Nada más ahorita está en prospecto para... Que lo estamos pues preparando para que ya huere el gas de combustible Y ahorita pues está volando un microyanito Eléctrico El microyanito Mira ya hace rollo como es A ver, ¿qué es lo que hacía? ¿puedes, chaval? Ay, papi Ya no te hueles porque tú sabes cuando hay cámaras Se anervió a la gente sciences Ahora ya vas a en aproximación, chaval ¿No? A ver Me hacía una aproximación ¿Ah? No Es práctica no ¿Vas a la cara paraaaaa? ¿También, chaval? ¿ lipats o guna ? Bien, chaval.